La película mexicana Ana y Bruno, dirigida por Carlos Carrera, ganó el premio Quirino al mejor largometraje de animación en la primera edición de estos galardones que tuvo lugar en Tenerife, Isla Española. Tras su estreno mundial en el Festival de Anesi en 2017 y haber sido la cinta de clausura del Festival Internacional de Cine de Morelia, la película tendrá su lanzamiento comercial en salas mexicanas el próximo mes de agosto. En la película, Ana es una curiosa niña que escapa de una clínica psiquiátrica en busca de su padre para salvar a su madre. Es una historia excepcional, es una historia de esas que te encuentras una en un millón, que ha gustado. El productor de Ana y Bruno, Pablo Basch, expresó su satisfacción porque este filme haya estado y ganado en la primera edición de los premios Quirino de la animación iberoamericana. Pues es un honor estar en esta edición de los premios Quirino, creo que es una gran idea, juntar esfuerzos, juntar el mercado iberoamericano que es gigantesco, que tiene un gran potencial y juntar el talento de los animadores de toda Iberoamérica, que ha crecido muchísimo. Ana y Bruno es una película que comenzó con la idea de ayudar a los animadores mexicanos. En un momento en que no había apoyos para hacer ni cortometrajes animados ni nada, se nos acercaron a mí y a Carlos Carrera pidiendo apoyo e hicimos todo un plan para ayudar, entre ellos a hacer películas animadas de buena calidad. Y así surgió Ana y Bruno, con una historia de Daniel Emil, empezó con otro director y finalmente se unió Carlos Carrera al proyecto. Pablo Basch aclaró que a pesar de que es el presupuesto más caro en toda la historia del cine mexicano, representa solo la mitad del presupuesto de Tadeo Jones 2 El secreto del rey Midas, con la que compitió Ana y Bruno en estos premios Quirino. La animación, el presupuesto te da mayor calidad, entonces nuestro compromiso era con la calidad, porque dijimos, bueno, para hacer una película necesitas una buena película, necesitas la materia prima, es una buena historia, un buen guión y un buen director. Ya teníamos eso, dijimos, bueno, vamos a conseguir ahora los recursos para que quede una película de calidad. Con información e imágenes de Adela Maxfini, enviada Notimex.